No, lo que pasó fue que los estudios posteriores se hicieron. Es el famoso estudio de, por un lado, la Universidad de Cuyo, que era incompleto por todos lados, tanto en lo conceptual y en lo sustancial, como en lo, como podemos decir, en lo sectorial, digamos, porque era nada más que para la provincia de Mendoza, totalmente inaceptable por parte de cualquiera de los miembros de la cuenca, ¿no es cierto?, de las jurisdicciones de la cuenca. A posteriori se hizo el estudio de impacto ambiental también, que hacía hecho o confesionado por la Universidad del Litoral y de La Plata. Ese estudio, primero, fue exiguo en tiempo, ocho meses. A La Pampa vinieron una sola vez y un medio día. Y abarcaba solamente hasta Casa de Piedra. Además de todas las inconsistencias técnicas y del balance entre impactos positivos y negativos. El Consejo de Gobierno no lo trató. Esta es la historia. Y por eso, a partir de ahí, la provincia de La Pampa empezó a establecer que se haga de acuerdo a la ley de obras hidráulicas, la evaluación de impacto ambiental. Pero de ninguna manera el estudio fue aprobado por el Consejo de Gobierno. Me parece que no corresponde que un diputado de La Pampa esté defendiendo este tipo de cosas que son inconsistentes totalmente, sabiendo de todo lo que significa en Mendoza compartir el agua. Está negando que existan cuatro provincias abajo. Hubo una reunión también con el Intendente de la Ciudad en relación al cuidado del acuífero del agua de la ciudad. ¿Qué nos puede decir, como resultado de esa reunión, y si están pensando en alguna medida concreta para el tema del control del uso del agua por parte de los ciudadanos de Santa Rosa? Lo que acordamos fue que avancemos en conjunto, creemos una unidad de trabajo para establecer cuáles son las pautas en el caso de que se avance sobre los acuíferos que están abasteciendo a la ciudad de Santa Rosa. Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros venimos desarrollando mediciones, evaluaciones del acuífero desde hace mucho tiempo, desde que se han hecho los estudios hidrogeológicos para abastecer de agua Santa Rosa desde ese lugar, y ahora le estamos incorporando nuevos conocimientos y en ese sentido vamos a ver con ellos cómo insertar toda la política que ellos tengan de desarrollo urbano con las disponibilidades de agua y la sustentabilidad del acuífero. Es decir, no podemos afectarlo porque es nada más ni nada menos que para el abastecimiento de agua a la ciudad.